Bueno, y mientras contamos las horas para este nuevo 8 de marzo, con la importancia que tiene, vamos celebrando este 7 de marzo. Es cierto, es cierto que plantea una temática vinculada, pero desarrolla en su informe Julieta Núñez Tomás. Así es, compañeros, muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando de la visibilidad lésbica, porque es en Argentina, en Uruguay, en algunos lugares más de la región, el Día de la Visibilidad Lésbica. ¿Por qué hablamos del Día de la Visibilidad Lésbica y no el Día del Lesbianismo, por ejemplo, o como en el caso del Día de la Mujer, que es el Día de la Mujer? Bueno, es porque la visibilidad justamente es lo que está en el centro de este día, es lo que busca la agenda del lesbianismo en este momento. Esto es una agenda que ha tomado mucha fuerza, justamente como lo decíamos anteriormente, en Argentina, y eso también se viene viendo cada vez con más presencia aquí en nuestro país, en Uruguay. ¿Y cuál es el centro? Bueno, es justamente esto, la visibilidad, pero también la denuncia de la invisibilidad que tiene la agenda del lesbianismo y el lesbianismo en sí. La posibilidad de que las mujeres no tengan vínculos afectivos únicamente con hombres no está presente en el cotidiano y esto genera, además de una invisibilización que tiene repercusiones en muchos aspectos de la vida de las lesbianas y que lo vamos a estar compartiendo en unos momentos, también genera violencias en el espacio público y en otros ámbitos que hacen necesario que se genere un día de concientización con respecto a lo invisibles que están las lesbianas en nuestro país y también en el mundo entero. Esta agenda busca, además, como decíamos anteriormente, denunciar la violencia pública que viven las lesbianas en hechos concretos, pero también en el propio hecho de no reconocerlas como lesbianas en términos públicos. Estuvimos hoy hablando con distintas mujeres y disidencias que son lesbianas, en particular estuvimos hablando con una lesbiana y activista que se llama Silvina Coronado, que nos estuvo explicando en este momento, bueno, por qué es importante visibilizar el lesbianismo en nuestro país. Nosotros existimos y somos muy poco nombrades en general y eso hace que estemos expuestos a un montón de situaciones que otras personas por ahí no. En nuestros hogares, en la vía pública, en el sistema de salud, por ejemplo, siempre que vas a un médico siempre asume que tenés un compañero varón o que tus prácticas sexuales son con varones, cis. El Estado, por ejemplo, hoy en día no existe ningún profiláctico creado para el sexo de personas vulva portantes, con personas vulva portantes, siempre tener relaciones sexuales es como medio al azar, o tenés que tener información para poder tener prácticas sexuales cuidadas y creo que eso es estar bastante invisibilizadas e invisibilizades, que si circulara mayor información y si apareciéramos un poco más en todos los espacios, la pasaríamos un poco mejor. ¿Y por qué se conmemora este 7 de marzo, Julieta? Por un hecho que ocurrió el 7 de marzo de 2010. Natalia Pepa Gaitán fue asesinada en Córdoba, en Argentina, por su padrastro de un escopetazo. Este fue un ataque de odio por ser lesbiana, por el vínculo que ellas dos tenían. Y en su momento este asesinato no fue tomado como un crimen o como un ataque de odio vinculado al lesbianismo. Y por eso se está denunciando desde ese momento, tanto en Argentina como en Uruguay, para que esto no suceda más, pero también para seguir teniendo presente esta figura. ¿Y cuál es la agenda política del movimiento de mujeres lesbianas en este momento? Bueno, tiene varios puntos. En realidad no es una agenda acotada, es una agenda bastante grande. Tiene que ver aquí en nuestro país, por ejemplo, con el rescate de la memoria lésbica. Así lo llaman, se están generando acciones en ese sentido para tratar de rastrear cuáles fueron esas figuras lesbianas de nuestro país que construyeron la historia, la política, el movimiento social y el arte, por ejemplo. Se está haciendo la reconstrucción de estas figuras y de su importancia porque, como decíamos, su condición de lesbianas fue invisibilizada. También hay una agenda muy importante y lo mencionaba recién Silvina, vinculada a la salud sexual y reproductiva. No solamente en el tratamiento y en el abordaje que haya en la salud, sino también, como estamos viendo, las prácticas sexuales y las prácticas de cuidado en ese sentido. Otra agenda que también es bastante importante y que también están llevando desde el lesbianismo y desde la visibilidad lésbica tiene que ver con la educación, con la posibilidad de que el lesbianismo sea más visible en la educación. No solamente porque hoy en día en la educación hay familias que no están conformadas por padre y madre, sino quizás hay niños y niñas que tengan dos madres y eso también tiene que ser parte natural del sistema, sino también para presentar los vínculos entre mujeres como algo normal para las infancias y que puedan así desarrollarse y crecer libremente. Esto es lo que plantean los movimientos. También, en términos artísticos, aquí en nuestro país se está desarrollando desde el año pasado, por ejemplo, el Festival de Arte Lésbico. Y una parte importante que nos mencionaban cuando estuvimos haciendo estas entrevistas era el sostén y la reparación de las violencias mismo entre mujeres y disidencias lesbianas. Entonces, esto también es una parte muy importante, el poder juntarse, el poder estar entre lesbianas y poder compartir esto y también a lo que apuntan es poder llegar a cada vez más personas lesbianas y sobre todo del interior del país, que es algo muy complejo y que las violencias que sufren en la vía pública, por ejemplo, son mucho más fuertes que lo que sucede aquí en el centro y en la capital de nuestro país. Un tema que es importante y sobre el que hay que hablar también, porque mañana es 8M, es el vínculo entre el feminismo y el lesbianismo, que podrían parecer agendas que están solapadas, digamos que son parecidas, pero en realidad tienen diferencias. Sobre eso también estuvimos hablando con Silvina Coronado, nos estuvo contando que en estos momentos el lesbianismo no es únicamente de mujeres. Creo que históricamente siempre estuvieron cerca el lesbianismo y el feminismo. Creo que también, muy erróneamente, siempre se consideró que todas las feministas eran tortas, cuando no, ojalá. También el lesbianismo ya no es solo de mujeres cis, el lesbianismo ya incluye personas trans, binarias, no binarias, como que el espectro está mucho más abierto, al menos desde algunos puntos de vista. Y hoy en día la verdad es que no sé cuántas aristas tenemos en común. Creo que sí, obviamente, defendemos los derechos de las mujeres, o sea, como que eso es algo que siempre nos va a interpelar, pero ya el lesbianismo no es solo de mujeres. Siempre se van a estar acompañando las luchas de las compañeras, de las mujeres cis, de que los cuerpos sean respetados y que tengamos igualdad de derechos. Creo que eso nos une bastante, pero porque somos personas empáticas en general. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias.